Sin duda es la más importante del año para mí. Nuestros invitados importantes son nuestros muertos que regresan a visitarnos. Creo que Lili escogió el lugar desde donde quería volar. y estar filmada en este lugar tan peculiar y particular que es Huicatlán, eh... pues combina, ¿no? Combina así, como buena coproducción, estas dos culturas, este ojo externo de las hermanas, eh... de las hermanas que llegan y se encuentran con el Día de Muertos mientras están atravesando un duelo. Entonces les habla esta tradición de un modo particular, ¿no? Por el momento que están pasando, por la pérdida de una de ellas. Eh... Y creo que a nosotros, a mí como mexicana, eh... que además tengo una historia personal con... con este lugar, con Huicatlán, pues... también, ¿no? El ojo externo me hace mirar de otra forma mi propia tradición y ese lugar tan especial. pero... creo que... creo que la mirada de Marquís, eh... que es tan... 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 delicada, tan honesta, ¿no? La mirada de Marquís y cómo la lleva a través de estos personajes que... que descubren un México muy especial, eh... es una tradición muy especial. Y el modo de contarlo tan honesto hace que... que convivan, ¿no? Estas dos culturas y... y esta historia de las hermanas... viviendo su duelo, eh... y permitiendo que... que entre a su vida... la vida y... 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 sí, no sé. No, sí, totalmente, estoy de acuerdo. Creo que además, eh... trabajar con una coproducción, eh... que implique dos países y que implique dos formas de ver la vida, este... el cine, las formas de producción, es muy enriquecedor porque nos obliga al diálogo y a la conciliación, ¿no? Es decir, en la película podemos ver una historia ya creada, armada, como dice Sofía, con una... mirada muy profunda, delicada, no es estridente, ni mucho menos, este... pero detrás de eso, pues, obviamente, durante el proceso de producción, pues, nos enfrentamos a desacuerdos, conflictos naturales de estos encuentros interculturales y que, por supuesto, lo hermoso es que se trascienden a través del diálogo y la conciliación para llegar a un... a un punto de vista nuevo y creo que eso es lo rico. Bueno, mi personaje es Esteban y más bien es una presencia ahí que Marquis siempre me planteó que tenía que ser como muy luminosa, como muy sonriente y todo, y entiendo que es parte de la forma en la que Marquis quería denotar, digamos, el ambiente de alegría que había, pues, en esta comunidad que ella descubrió, ¿no? Es decir, que hubiera como... que pintara, que nos ilustrara un poco el contexto, ¿no? Porque, bueno, no hay tiempo en la película para hablar del pueblo, las calles, la gente, ¿no? Porque todo está centrado en el conflicto que están viviendo emocionalmente los personajes que vienen de Quebec, ¿no? Y en mi caso, ahora lo puedo ver más claro, ¿no? Porque en el momento en el que te dan la dirección, pues, no ves más que una cosa así, que es esa dirección sin ver, pues, obviamente toda la película todavía. Y ahora que veo la película lo entiendo. Es decir, claro, este personaje ayudó muchísimo a contar la historia del carácter, digamos, porque como es en el contexto de muertos, pues, yo entiendo que Marquis lo que necesitaba era, pues, contar que no era una fiesta ni depresiva ni mucho menos, ¿no? Sino que había un ambiente festivo y un poco el carácter de las personas que, pues, son de este lugar de Cuecatlán, Oaxaca, que es muy interesante y que, efectivamente, son personas muy abiertas, muy alegres. No en el término así como de cliché de son felices, sino justamente de la capacidad que tienen para el encuentro, ¿no? Y eso fue muy bonito. Y creo que eso es en lo que ayuda el personaje de Esteban a contar esa parte del contexto de este lugar de Cuecatlán. Y, bueno, mi personaje es Rosa. Ella es el puente entre estas dos culturas y un poco es la que propicia el encuentro, ¿no? Rosa es amiga de una de las dos hermanas, de Karin. Es pintora, Karin también. Y la invita a Cuecatlán a esta fecha particular de Día de Muertos a participar como jurado de un concurso de ofrendas, que es un concurso que sucede realmente en Cuecatlán y en la Reserva de la Biosfera. Y la invita con el propósito justo de afectar en el buen sentido a ella, a su hermana y a su propio duelo, ¿no? Rosa es un personaje que también está viviendo un duelo, vive con su abuelo, que está interpretado por Arturo Ríos. Y juntos han aprendido a vivir el duelo por la pérdida de la mamá de Rosa. Y creo que es el elemento que comparte y abre esta posibilidad de reencuentro de las hermanas y de sanación, finalmente. Yo creo que hay cine y hay gustos para todo. Creo que una película ligera no necesariamente es una película banal. No tiene que dejar de ser profunda. Y creo que Apapacho precisamente es eso, ¿no? Es una película suave, ligera, muy femenina. Cabe recalcar que detrás de Apapacho hay un crew y un elenco y, bueno, todo un equipo mayormente de mujeres, ¿no? Entonces, sí, sí hay una mirada muy femenina, muy particular de Marquise, la directora y del equipo. Pero creo que esta delicadeza que tiene la película y esta ligereza y esta luminosidad y esta esperanza, que creo que es muy importante y nos hace tanta falta, no tiene por qué dejar de lado eso que también tiene la película, ¿no? Que es una historia compleja, personajes complejos, temas que se tocan, que tienen que ver con la depresión, que tienen que ver con la pérdida, con el dolor y los distintos modos de enfrentarse a él. Y que son temas que hoy en día, después de estos años de pandemia y, bueno, de todo lo que ha pasado y lo que sigue pasando en el mundo, pues también pueden abordarse desde un lado donde quepa un poquito más la esperanza. Creo que viene bien también. Sí, y bueno, yo creo, es una mera suposición, que quizás es también tan abrumadora la realidad y todo lo que nos ha venido pasando como país, que es inevitable que los directores, los guionistas, las guionistas, bueno, todos los que somos parte de alguna expresión artística, pues nos veamos invadidos y finalmente surge, ¿no? Y hay esta percepción triste y trágica, ¿no? Yo creo que es un poco inevitable. Y creo que enriquece muchísimo este tipo de encuentros porque, por supuesto que Marquise Lepage y su equipo canadiense traen también un tema que en su realidad es profundo y fuerte, ¿no? Y la virtud, yo creo que de una narradora como ella y de una directora como ella, es que tiene esta virtud de plantear las cosas con delicadeza, yo no diría ligera, ¿no? Sino con una delicadeza, una poesía, ¿no? Que de pronto uno está como... y es muy profunda, ¿no? Entonces, pues creo que es un gran aporte y creo que es una gran lección si uno la quiere tomar así, de que las historias se pueden contar con el mismo nivel de profundidad sin, digamos, ser estridentes o cosas así. Pero bueno, es solo un camino, ¿no? Finalmente para contar las historias, que eso es lo padre del cine. Hola, yo soy Sofía Espinosa y quiero invitarlos a ver Apapacho a Cineteca Nacional a partir del 21 de octubre. Mi personaje en esta película es Rosa y no se la pierdan, les va a encantar. Hola, mi nombre es Baltimore Beltrán. Estoy muy feliz de invitarles a que nos acompañen a la Cineteca Nacional ahora que ya todo se está reactivando. Está increíble, realmente, a ver la película Apapacho de la directora canadiense Marquise Lepage producida por Gloria Carrasco, en la que además de estar Sofía Espinosa está el maestro Arturo Ríos, está María del Carmen Félix, es su servidor y un gran equipo de actrices canadienses y estamos seguros que les va a encantar, sobre todo en este momento que viene de Muertos. Creo que es una película para disfrutarse en familia, además. Muchas gracias.